Culminaron las 17 jornadas del Torneo Express de la Liga MX, donde el América se sobrepuso a su mal arranque y quedó como superlíder de la clasificación y tendrá que luchar contra sus fantasmas de los últimos torneos para no ser eliminados en la primera eliminatoria de la liguilla. La Liga es otro torneo, está en mí y está en mi cuerpo técnico poder mantener esa intensidad. Monterrey, Santos y Pachuca completaron el podio del Top 4 accediendo directo a la fiesta grande. Los Tigres lograron 30 puntos y aún así no pudieron estar en el selecto grupo de los clasificados directos, por lo que jugarán la reclasificación ante la frustración del Piojo Herrera. Fracasamos en el intento de pasar entre los cuatro primeros, pero fracasamos con 30 puntos, sigo diciendo que es para hacer nuestro fútbol más mediocre. Los apodados Diabrolácticos, a pesar de los grandes refuerzos que tuvieron para esta apertura, también se fueron a la zona de la reclasificación al posicionarse en la sexta posición. A pesar de eso, Nacho Ambriz está tranquilo por la responsabilidad que sienten los jugadores del Toluca. La verdad que hablaron entre ellos en la semana, yo no entré a esa charla, me deja tranquilo saber que el grupo está comprometido. Cruz Azul consiguió 5 victorias en sus últimos 7 partidos, ya bajo el mando del Potro Gutiérrez, que logró mantener a la máquina con vida en el actual torneo de la Liga MX. El rebaño sagrado cerró con tres derrotas consecutivas en el torneo, más dos juegos amistosos que también perdió, y ahora tendrán que visitar el Cuauhtémoc para enfrentar al Puebla. León, Juárez y Necaxa fueron los que complementaron los puestos del famoso repechaje, mientras que Atlético San Luis, Mazatlán, Tijuana, Atlas, Querétaro y Pumas fracasaron al quedar eliminados después de las 17 jornadas. Los bicampeones rojinegros se convirtieron en el peor campeón defensor del fútbol mexicano, mientras que los universitarios se despidieron del torneo a pesar de contar con figuras como Dani Alves. Fue un reflejo este partido de todo lo que nos costó el torneo. Los aficionados al fútbol nacional celebraron 420 goles en los 153 partidos disputados. La mejor ofensiva perteneció a la América y a Santos, con 38 anotaciones, mientras que la mejor defensiva fue la de Monterrey, con solo 13 goles encajados. Y ahora sí, los sobrevivientes inician su camino rumbo al título de la Liga MX. ¡Gracias! ¡Gracias!